Luego de algunas semanas difíciles en Independiente Medellín solo se respira buen ambiente, tres triunfos en ocho días, tienen al rojo líder de la Copa Colombia y además está dentro de los ocho mejores de la liga. Otra vez, como hace nueve meses sin el mismo arco y al mismo arquero, Germán Cano volvió a anotar, solo que esta vez sirvió para darle tres puntos al equipo de Torres. Si ganábamos, nos poníamos ahí arriba peleando la punta, así que esto recién comienza. Medellín inquietó al tiburón y lundió en la crisis de resultados y de mal juego. El Podroso llegó a 10 unidades y se ubica a séptimo a tan solo dos del líder de Porto Estolima que ajustó 12. El rojo afinó tuercas y los resultados mejoraron. Ahora los dirigidos por Hernán Torres tendrán un juego entre semana por Copa Colombia en Temvigado en el Polideportivo Sur y el próximo fin de semana recibirán al Atanasio Girardot a las Águilas Doradas de Pereira.